Producto Skinner, empresa 100% panameña, siempre ha mantenido extremas medidas de salubridad en la producción de sus alimentos. Hoy más que nunca, Panamá nos necesita. Y reiteramos el compromiso de brindar a nuestros clientes el más alto estándar de higiene y sanidad en la producción y distribución de los embutidos que tanto nos encanta. En el desayuno, almuerzo o cena. Producto Skinner. Calidad y sabor. Desde 1933. Producto Skinner.